Héctor Jonathan Reyes Santana, buena noche. ¿Cuál es el lío de Marrancini y la E de ahora? Bueno, el lío de Marrancini... Explíquelo, Lidl, explíquelo, usted sabe de eso. El lío de Marrancini, enfócame aquí, por favor. El lío de Celso Marrancini es que él tuvo inconveniente que cuando entró en el 2009, que lo designó el presidente de Lidl Fernández, él tenía una deuda con Ede Sur, se borró la mayor parte de la deuda, solamente le pagó ocho millones. En ese momento también le llevó un legajo de documento, que lo ha dicho públicamente, el viceministro Miguel Mejía, le llevó un legajo de documento a Lidl Fernández, diciendo del robo de Marrancini. Varios programas lo han acusado de corrupción y él se tapó en el día de la sesión de Marrancini de que iba a someter a Miguel Mejía. Óigame, usted no tiene que liar para someter a nadie y al presidente tiene que quitarle a usted el sector eléctrico porque usted juega y parte. Y según se dice por ahí, usted y el grupito del Cone quieren privatizar la Ede, que eso fue lo mejor que hizo Hipólito, devolverla al pueblo otra vez. Tú sabías que la Ede era privada y Hipólito la devolvió, que la gente de Hipólito nunca capitalizaron eso. Se la compraron para atrás, Unión Fenosa, una compañía española que hubiese comprado que la vendió, que la vendió a Lidl Fernández y su banda. Lidl Fernández y su banda. Ahí hay un video para la pregunta de qué hace el señor, porque ahora el señor César Marrancini le manda al pueblo dominicano a apagar la luz. Pero él se la estaba robando. Pero él se la estaba robando. Señores. A cara dura. El presidente, mire, presidente, si en verdad usted quiere este país y usted adora los dominicanos, y alguna vez es como que no entiendo. Presidente, piensa que estos cuatro años usted le quedan. Quíte ese maldito de ahí. Quíte esa plaga. Quíte al tuyillo esa plaga. Es una plaga. Es una plaga. Una plaga ladrona. Y que me meta presa a mí. Porque se robaba la luz. Era mentira. Vamos a ver este video, señores. Cuando el señor Marrano, Cidin, se robaba la luz. Pero él no se acuerda de eso. Vamos a recordarse. Oye, es como daña este menteto. Pregúntale si usted es una verdadera mentira. Un dossier. Cuando lo nombraron a la CDE. Digo, mire, presidente, este señor le debe a la CDE 105 millones. Este señor vende energía sin producir energía. Y después ese juez se parte. Este señor, mire lo email aquí. Se lo llega a Leonel. Donde está transfiriendo los clientes de la CDE. Y los trabajadores de la CDE a darle mantenimiento a Multiquímica su empresa. Eso es ético. Eso es ético. Eso no es ético. Y repite la historia. Aquí hay un refrán, Roberto. Que tú debes saberlo. Voy a tener tantos dominicanos como nosotros. Gracias. Que dicen que el perro hueveo, aunque le quemen la boca, sigue comiendo huevo. ¿Verdad, Alsovia? Sí. Entonces, este es un perro huevero. Se comió los huevos de Danilo y de Leonel. Y aunque le quemen la boca, sigue comiendo huevo. Ese señor. Entonces, ¿por qué? Si yo lo comuniqué a Leonel y a Danilo, se lo dije también a Binader, digo, este es un perro huevero. Pero, ojo, y mire el desastre que ha metido el país con esta crisis energética. Porque los enemigos de Luis a Binader, presidente de la República... Bueno, señores, ya usted ve lo que ha dicho eso de esa deuda. Entonces, Marrancini ahora... Ese es Miguel Mejía. Los robalús somos nosotros y él es el serio. Y ahora lo estamos dando a pagar luz. Pero, presidente, dé por Dios. ¡Gracias!